Hola soy Layer, perdón por la demora en subir vídeos, pero por si no lo saben, en la Argentina, país en donde vive Martín ha pasado por una onda de calor histórica, haciendo imposible realizar vídeos por los continuos cortes de luz. Esperamos recuperar el ritmo a la hora de subir vídeos, pero realmente si el calor persiste lo dudo, sin más que empiece el vídeo. Muchísimas gracias Layer. Hola a todo el mundo, yo soy Gon. Quizá me conozcan de la serie Bleach, pero en esta ocasión me encuentro para ser narrador de las batallas Pokémon. Junto conmigo tengo al camarógrafo de las batallas Dedos. Saluda Dedos. Gracias Dedos. Bueno, sin más que empiece la Pokébatalla. En esta ocasión tenemos al retador Martín contra el oponente Jesús. Y la batalla está a punto de comenzar. Dedos, acomoda la cámara. Gracias Dedos. Muy bien. La batalla comienza. Martín manda a Edito, a Geolteon y a Shmurgleo, como se diga. Jesús manda a Politech, a Kendra y a Floatzel. La habilidad de Politech le hace llover y ha empezado una lluvia. Placer utiliza protección. Placer se ha protegido. Politech también usa protección. Se ve que quieren empezar la batalla y han protegido estos Pokémon. ¿Quién le ha utilizado a Zuz? Y Armagle es el único que ha diluido el ataque. Los Pokémones Ditto y Sholteon han caído con ese ataque. ¿Qué es lo que vendrá ahora? Martín saca a Vaporeon. Y el otro Pokémon es Laceon. ¿Podrán estos Pokémones obligar a la balanza de la batalla? ¡Oh! Ese Aguacola ha sido brutal. Casi mata al Pokémon. ¿Quién le ataca con un ataque a Meteoro? ¿Podrá Vaporeon resistir? Smoaklet puso transformación. Se ha transformado en Vaporeon. Smoaklet esquiva otro ataque. Vaporeon tira otro ataque, pero es esquivado. Vaporeon utiliza a Cahuaro. También va a curarse este Pokémon. Los Pokémon se preparan para el siguiente rato del combate. Flutter utiliza a Aquajet. Y ha acabado con Glacium. Glacium ha caído. Oporum utiliza a Ventisca. Ha acertado en los tres blancos. Lamentablemente el golpe fue débil. Politech ha sido congelado. Kindra utiliza a Cometa Dragón de nuevo. ¿Podrá este ataque eliminar al Pokémon? ¡Aguanta polmos pelos! Politech ahora está congelado y utiliza a Honda Certera. Y falla. Smuggler utiliza Surf. Y gracias a la habilidad de Vaporeon puede curarse un poco. El golpe ha sido bastante débil contra los dos Pokémon del tipo agua. Glacium es sacado del combate. Pero se ven obvias desventajas frente a Pokémon del tipo agua. Glacium es vencido en un solo golpe. Y cae derrotado. Y cae derrotado. Glacium sigue utilizando a Cometa Dragón. ¿Podrá esta vez eliminar a Vaporeon? El Pokémon sigue aguantando. Politech está utilizando a una certera. Y por primera vez es certera. ¡Ha sido un golpe aniquilador! ¡Y ha caído! Es Mario utiliza a Zeus. Un Pokémon eléctrico es efectivo contra el tipo agua. Los retaques fallan debido a que no hay Pokémon a la vista. Smuggler utiliza a Cuadaro. ¿Se pretende ganarle a los tres Pokémon que tiene en frente? Ya lo veremos. ¡Suscríbete! ¡Más y equivo de ataque! ¡Más y igual utilizo a Tajo Umbrio! ¡Hasta ha sido un gran golpe! ¡Ese ha sido un buen surf! ¿Pero será suficiente? ¡Pero será suficiente! ¡El Exclusive ataca con Puño Trono! y con ese golpe ha puesto fin al combate. Martín ha caído frente a Jesús, y Dedos no me mueve la cámara, quédate quieto. Esta ha sido la primera batalla del día, pero tenemos otra más, que comienza inmediatamente. Esto es Martín contra Camel. Dedos, acomodame la cámara, Dedos, Dedos, gracias Dedos. Camel saca a un grupo de Pokémones Ginny. Joachun utiliza Podio Cambio. Ha sido super eficaz, y Joachun vuelve a la Pokebola. En su lugar sale Glaceon. Smuggler utiliza Transformación. Se ha transformado en Glaceon. ¡Oh! Han utilizado Onda Trueno. Ese Pokémon no se moverá con facilidad. Ditto también usa Transformación. En este momento sale 3 Glaceon de uso de lado. El Leorpuff ha utilizado Mantalla Luz. Eso debilita los ataques especiales. Han utilizado vuestras contra Glaceon. Y Onda Trueno de nuevo. Realmente, Camel no quiere ser atacado. El Lord Puff utiliza Deseo. Plane va a curarse en la siguiente ronda. Ditto utilizado Granizo. Una Granizada ha empezado. Glaceon utilizó Ventisca. Relicite ha caído. Smuggler no se mueve. Está paralizado. Granizo pega a los Pokémones que no son de tipo hielo. Glaceon ha sucumbido ante el Voltezo. Camel saca a Gobat. Es un Gobat de color diferente. Este Gobat será fuerte cuando el tipo hielo. Ya lo veremos. El Leorpuff le ha retirado el combate y ha sacado Krautweiser. Que también es de color. Y con el color lo refiero a que es un color especial. No que sea negro y nada de eso. Gobat utiliza Terremoto. Y por lo visto se ha olvidado que el Pokémon adyacente es un Pokémon tipo eléctrico. El cual ha caído de un solo golpe. Y está ya paralizado y no se mueve. El Mark le utiliza Ventisca. El super eficaz contra el tipo planta de Go Goat. Cloutweiser y Go Goat son atacados por el Granizo. Silveon entra al combate. Es el Pokémon tipo Haga de la familia de Eevee. Silveon utiliza protección. Cruzweiser utiliza Esfera Aura. Cruzweiser utiliza Esfera Aural. Es un movimiento tipo lucha. Casi matadito. La acción continúa su siesta. Y Go Goat utiliza Terremoto de nuevo. En esta acción no ha pegado a su compañero. La Ventisca desplegarle acaba con Go Goat. Y está utilizado Ventisca. Pero Silveon está protegido. Cruzweiser es congelado. Ese Pokémon no se mueve en un rato. Silveon y Cruzweiser son atacados por el Granizo. Eslur Puff vuelve al combate. Eslur Puff ha utilizado Deseo. Debería curarse en la siguiente ronda. La gente ha despertado y ha utilizado Hiper Rayo. El nuevo Puff. Ha sido un golpe brutal. Pero Silveon es protegido por la pantalla luz. Y Cruzweiser sigue congelado. Silveon utiliza para saludar. Y ha acabado con Ditto. Smarl está paralizado y no realiza ataques en esta ronda. El nuevo Puff y el resto de ese equipo es atacado por el Granizo. ¿Qué Pokémon es el que saldrá ahora? La Pandella Luz ha caído. Y Xolteon entra al combate. Y Xolteon entra al combate. Xolteon utiliza voz de cambio. Y Cloudweiser es arrasado desde el combate. Y el Pokémon Vaporeon entra al combate. El Lure Puff utiliza pantalla luz. Sabe bien que su ventaja recae sobre no recibir suficiente daño. Y Xolteon utiliza un ataque químico. Y Vaporeon es afectado por Tóxico. Enmarque el utilizamiento de Isca. Gracias a pantalla luz, su ataque ha sido debilitado. Y el Granizo ha terminado. El Lure Puff está esperando su deseo. El Lure Puff utiliza deseo nuevamente. Ese Pokémon planea curarse de nuevamente. El Granizo. El Lure Puff utiliza de nuevo su deseo. El Lure Puff utiliza deseo nuevamente. Ese Pokémon planea curarse de nuevamente. El Granizo. El Granizo acecha de nuevo en el combate. Y Chilfion utiliza Tóxico. Para ser un Pokémon tipo Hada es muy venenoso. El Magro utiliza Hiper Rayo. Oh, ese ataque casi lo debilita. Y por culpa del Granizo ha sido debilitado. Ahora solamente queda un Pokémon contra cinco. ¿Podrá Lure Puff resistir con su estrategia de deseo? ¿Caerá debilitado? Eso lo veremos en la siguiente ronda. El Lure Puff utiliza un buen ataque. Pero gracias a un arremete con Ventisca. El Pokémon ha soportado ese ataque. No fue el Chisacuadoru. Aunque creo que en este momento no es necesario utilizarlo. El Lure Puff es arremetido por el Granizo, al igual que Vaporeon. Pero se ha recuperado gracias a sus deseos pedidos en el turno anterior. No fue el Mesa, Mesa por el Mesa, al igual que Classian. El Lure Puff utiliza decida nuevamente. ¿Caeré que es el arte que es cuando amanece en la batalla? Pero es que la zona remete con un Hiper Rayo. La zona remete con un Hiper Rayo. Pero han resistido el ataque. El Magre lo acompaña con otro interrayo. Y ese golpe pone fin al combate. Camel ha perdido. Y esperamos que les haya gustado la PokeBatalla. ¡Los esperamos en la próxima!